Mírame bien, yo no merezco esto, solo estoy en la calle En esta fría noche, todos me dan la espalda, espero que todo cambie Surte estoy, tengo hambre, estoy herido, tengo sed, estoy temblando y tengo frío Lloro al recordar cuando echaba mi cabeza sobre ti Ven, te necesito, paso las horas pensando en ti, pensando en ti Sufro al pensar que para ti no existo, fui un juguete y nada más En mí tengo una pena, no soy el único gatito, abandonados hay muchos más Surte estoy, tengo hambre, estoy herido Tengo sed, estoy temblando y tengo frío Lloro al recordar cuando echaba mi cabeza sobre ti Ven, te necesito, paso las horas pensando en ti, pensando en ti Te pido perdón, si hice alguna travesura Me sentía tan feliz Me refugio bajo un coche, llorando en el silencio Hazme un sitio junto a ti Surte estoy, sucio estoy, tengo hambre, estoy herido Tengo sed, estoy temblando y tengo frío Lloro al recordar cuando echaba mi cabeza sobre ti Ven, te necesito, paso las horas pensando en ti, pensando en ti Lloro al recordar cuando echaba mi cabeza sobre ti